Hola hermosos y hermosas, bienvenidos a su canal Recetas de Cocina y Más. Hoy les traigo una sorpresa, una sorpresa, un niño envuelto que les encantará. No sé cómo tú le llames, de donde me estás mirando, coméntame ahí cómo le llamas tú. Ok, venganos a los ingredientes. Aquí ya tengo yo mi relleno, con esto lo vamos a rellenar. Es queso Philadelphia, ya está el video ahí, búscalo, ya ahí está también el video. Por eso yo ya lo tengo avanzado, porque ya tengo el video ahí también. Muy bien, queso Philadelphia con piña. Aquí tengo el otro, la crema pastelera, también ya tengo un video ahí. La crema pastelera, cómo se prepara, nomás la pones en tu batidora, como tú quieras. Y ya tú la bates, que viene siendo esta, ya les he enseñado también. Tengo un video también ahí, vayan a mirarlo. Ok, vamos a los ingredientes hermosos, hermosas. Cuatro huevos, media taza de azúcar, un cuartito de sal, que viene siendo lo que tú agarras con eso, nomás que yo les pongo aquí, para que no se complique lo que tú agarras ahí. Media cucharada de vainilla, que aquí la vamos a poner. Esta es crema, no es mantequilla. Una cucharada sopera de crema, crema de los tacos. Ok. Vamos a usar una taza de harina de pancakes. Que ya también allí está el video, vayan a mirarlo, miren el video. Ahí está un video de que está la harina que yo uso, que vamos a ocupar piña para decoración. Esta nada más la quería porque con esta puedes medir tu crema pastelera. Esta es una taza para medir. Si tú no tienes, como yo ya la tengo aquí preparada, tú nada más lo que vas a hacer, te quiero dar estos detallitos, esos tips, porque no te compliques. Entonces, compra tu crema pastelera, le pones una taza aquí, la pones, sea tu batidora de esta, eso sí tienes que tener esta, o tienes que tener esta, eso sí se te recomiendo. Eso no se puede batir tan con esto, ok. Entonces esto lo quitamos. Vamos a cernir la harina. Y tienes que tener otra cosita, para que no se me... Tienes que tener, donde vamos a poner el niño envuelto. Este lo vamos a ocupar para más adelantito, este. Yo les puedo avanzar todo, todo, pero quiero que aprendamos juntas, que no se me complique. Es esta para ponerlo. Aquí vamos a poner la mezcla, y yo te le voy, de una vez, como voy a preparar esto. De una vez, para dejarlo listo. Algo rapidito. Esto no te vas a llevar a lo que vamos a hornearlo, eso sí. Vamos a poner esto. Este también ya está ahí también. Para que se te despegue fácil tus panes. Vayan a mirar el video hermoso. Este no tiene que... Eso nomás lo hago así, porque... Para que se pegue el papel. Pero son cositas que yo quiero que miren ustedes, ¿Cómo se hace? Algo rápido, nada más. Aquí en las orillas sí le tienes que pegar, por si se llegara hasta acá, hasta arriba, pero... Es algo rápido. Este lo tienes que poner, es un papel encerado, que es muy necesario que lo tengas también. Cómpralo, lo venden también en pequeños. Yo compro los rollos grandes, porque yo sí los uso mucho, pero tú cómpralo así. En pequeños. Vamos a la harina. Como les dije, una taza. Siempre les he dicho que esta no es tan peligrosa como la otra. Esta yo la puedo usar así, no importa. Que todo uso sí le tienes que quitar y dejar nomás lo que es humilde. Esta no es tan complicada. Vamos a hacer esto. La cernila, porque esta harina siempre les digo, es muy húmeda. La harina es muy... no quiero hacerles tanto ruido. Es muy húmeda la harina. Y pues tenemos que cernila, porque ahorita van a mirar. Esto es muy sencillo, económico, este niño envuelto. Yo siempre les digo que mi favorita harina, les sé usar también la harina a todo uso. Pero la verdad, yo me consiento con esta harina. Me encanta como me quedan mis pasteles. Yo también hago los pasteles de todo uso. Pero de la harina a todo uso. Pero esta me encanta por como queda. No me pagan, pero yo se la recomiendo. Porque lo que me quede a mí bueno, a mí me gusta compartirlo con ustedes. Vamos a esto. Vamos a quebrar los huevos. Quitamos eso también. Y eso es algo fácil, miren hermosos y hermosas. Miren, eso es fácil. No te complica la vida, miren. Vamos a poner el azúcar. Y un todo. Vamos a ponerle la sal. También aquí. Vamos a hacer esto después. Vamos a licuar. Y ahorita, pues continuamos. Así te tiene que quedar, mira. Así. Así te tiene que quedar, ok. Bien batido. Vamos a ponerle la cremita. Vamos a ponerle la crema. Esto es algo rápido. Esto es, para mí es el niño más fácil del mundo. El pastel o como... Para mí es un pastel, ¿verdad? Pero de mí no empuerto, como le llamamos, ok. Es lo más fácil que podamos a tener. Vamos a ponerle también la vainilla de una vez. Esto es rapidito. Todo eso es muy rápido. Nada más en cuanto mezclan. Lo que más es tardado son los huevos. Esto es lo que más tarda. Acuérdense que es media cucharada. Que viene siendo como si fuera la sopera. Pero es la grandecita. Media cucharada de vainilla. Y la cucharada de crema que le puse. Cucharada de crema, ok. Vamos a darle. Ya, ya. Con la crema. En cuanto a la cucharada de crema. Un poquito de la crema. ¿Qué significa la crema? Le bajamos. Disculpen el ruido, pero que tiene que ser así. En nuestra casa no le podemos bajar el ruido a la licuadora ni a la batidora. Disculpen hermosos y hermosos el ruido, pero yo les quiero hacer todo como yo hago. No les quiero esconder nada. Ahí está. Que se integre bien todo. Todo, todo bien integrado. Otra pasadita recientita. Quitamos los gordos que se le quedan acá a la harina. Ya está. Quitamos esto. Acuérdense que ya tenemos el horno. Vamos a darle una pasadita aquí. Mira, cómo te va a quedar tu mezcla. Así te tiene que quedar. Si le ves aquí cositas, es porque no tienes que sobrebatir tampoco. Nada más le raspas. Son unos tips que uno les da para que ustedes también lo hagan como nosotros, ¿verdad? Así. Una pasadita. Y ya no tiene nada. ¿Ok? Mira. Ahí está tu mezcla lista. Aquí sí vamos a. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. Para que todo se quede ahí. Me les quiero dar la espalda con esto. Y ahí está. Nos vamos al horno. Acuérdense que ya puse el horno yo por 325. Lo metemos. Y ya está cayentito. Que quede bien el medio. Ni muy a la orilla ni a la orilla. Ese te va a asar en 10 minutos, hermoso. Aquí le pongo yo 10 minutos. Y ahorita seguimos. Ya sonó mi alarmita. Vamos a aplicarlo. Siempre les enseño esto. Y este ya está. Esto está en el limpio. Ese se te... Rapidito, rapidito le apagamos. Lo sacamos. Así se tiene que quedar. Como te dije esto. Está limpio. No sale nada. Lo dejamos aquí un ratitito. Nada más que se enfríe. Vamos a ponerlo aquí. Hacer esto. Todo rápido. Todo rápido. 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 Porque así debe de ser. Para que se presten lo que lo queremos hacer. Con cuidadito. Miren hermosos. Hermoso. Miren. Este yo se los recomiendo. Preparen. Esta es mi receta hermosos. Yo. Gracias a Dios. Siempre trato de hacerles. Lo mejor también para ustedes. Claro. Ponerse uno. ¿Verdad? En las manos de Dios también. Con cuidadito. Por eso se necesitan esos papeles. Porque. Ahora dale por acá. Y lo dejamos que se. Como les digo. Yo les enseño paso por paso. Siempre me doy confianza con ustedes. Yo lo puedo hacer. Detrás de cámara. Pero yo quiero que ustedes aprendan. También junto conmigo. Y los quiero. Lo hago para ustedes. Para que queden también contentos. Junto conmigo. Voltemos la. No tienes que tener la tablita. Yo porque. Pues aquí se me hace más práctico. Ahora tienes que hacerle así. Y dale. Eso es para que. Ahorita que esté calientito. Él se está prestando. A que lo estés jugando. Ya tenemos la retita. Y aquí lo dejamos. Conmigo así. Que se enfríe. Y aquí si vamos a esperar. Que se enfríe. Y ya. Seguimos en lo que. Toca. Ya vamos a. Hacer esto. Esto. Como les dije. Este es. Este es queso. Este ya está fríecito. Este es queso. Para que se quede. Para que se quede. Esto no se va a rellenar. Se va a tapar. Este es queso. Queso. Filadelfia. Con piña. Tú ya. Tú le puedes poner. Nutella. Le puedes poner. Fresa. No tienes que hacer. Tampoco este relleno. Es el relleno. Que tú quieras. Hasta le puedes poner. La fruta. Que tú quieras. También plátano. Fresas. Durazno. Eso ya es. Tu gusto. Yo nada más. Estoy haciendo. Este de queso. Queso crema. Y con piña. Ahí está la receta. También ya prepara. Ahí está hecha. Para que se la quede pasar. A mirarla. Otra cosita hermosa. La crema. Que se le pone. La cucharada de crema sopera. Que se le pone. La crema. Es para que se te haga. Que se te haga. Mira. Que no se te. Mira. Eso es lo que les iba a presentar. Mira. Está suavecito. Nada. Nada que ver. Tieso. Para eso es la crema. Para que la grasita. Que tiene la crema. Te ayude. Ok. No le vas a poner hasta acá. De relleno. Porque se tiene que ir enrollando. Y lo tenemos que enrollar siempre. Porque. Porque. Este. Para que. Para que cuando ya lo vayas a usar así. Él ya se quede. Ok. Ya se preste. Mira. Ahí está. Ya el relleno. Como te digo. El que tú. Lo que tú le quieras poner. Eso va a ser. Vamos a hacer esto. Vamos a cortarle. Que se quede bien centrado. Tienes que ayudarlo. Que se quede bien. Tienes que quitarle las esquinas. Para que agarres su forma. Eso es si tú quieres. Pero si. Si tú lo quieres para tu casa. Pues no hay necesidad. Pero si lo vas a agarrar. Para venderlo. Pues sí. Te recomendaré. Que se lo quitaras. Para que se mire así. Vamos a salir de la mochila. Vamos a cubrirlo. Con. Con este betún. Ahí va a mirar el video. Crema pastelera. Como tú le conozcas. Lo puedes alisar también con esto. Alisar con esta. Listo. Pero a mí me gusta más así. Rústico. Pero ya como se lo quieren hacer. Esto es más así rápido. No te llevas tanto tiempo. Porque pues. Que se pareja. Como si fuera la verdad. Verdad. Mira. Rústico así. Se me hace más. Más bonito. Nada más tú le des eso. Para que se quede la fruta. Que le vas a poner. Le ponemos la piña. Ya tú le puedes poner una cereza. Le puedes poner fresa. En mi caso es piña. Las más duritas. Pues aquí está. Aquí está este niño envuelto. Delicioso. Prepáralo. Para tus ventas. Para tu casa. Para deleitarte en estas fiestas. Que se aproximan. Navidad. Año nuevo. Ya tú lo combinas. Lo acompañas con una taza de café. Una taza de lo que tú quieras. Leche. Soda. Locagua. Lo que tú quieras. Nada más les quiero aclarar un poquito. Hermosas que. Hermosas que. Tiene cuando estén batiendo los huevos. Con lo que ya está ahí. Dele tres minutos a la batidora. Tres minutos. Ya que si tú no tienes batidora. Pues tú. Cómprate un globo de esos. De los que les he enseñado. Para que. Uno de estos. En caso de que no tengas tu batidora. Tú tienes que batir. Y batir. Y batir todo el huevo. Pero que se vea. Pero te lo recomendaría. Mejor que fuera en la batidora. Pero este también lo puedes usar. Ok. Pues aquí está. Aquí está ya este. Niño envuelto. Delicioso. Cuando tú lo termines de hacer. Acuérdate que lo tienes que meter al refri. Por unos veinte minutos. O lo que más puedas. Veinte minutos. O media hora. Tiene que estar frío. Para que. Todo lo que manejamos. Ya se quede estable ahí. Verdad. El betún. Todo eso. Quede ya estable. Para que tú lo puedas cortar. O manejar. Ahorita. Pues yo se lo estoy mostrando recién. Ustedes saben. Del horno. A la mesa. Ok. Entonces. Pues hay que partirlo. Para que ustedes miren. Pero como les digo. Le tenemos que dar su tiempo. Pero pues ahorita yo. A ustedes se lo estoy mostrando fresquecito. Con un cuchillito de cierre. Es más recomendable. Con mucho cuidadito. Como les digo. Yo lo hago así fresquecito. Por ustedes. Pero ya tú. En tu casita. Ya tú. Lo preparas. Lo dejas en el refri. Mira. Aquí está la prueba. De que todo debe estar. Porque el pan estaba tibiecito todavía. Pero. Te queda delicioso. Mira. Riquísimo. Vamos a quitar este pedacito de aquí. Del panecito. Es verdad. Es verdad. Pero pues ahí. Está rico. Eso no importa. Así que mira hermosos y hermosas. Así te queda. Esta delicia de niño envuelto. Te va a encantar. Te va a encantar. El pan está muy. Está muy suavecito. Este pan. A mí me gusta. Como les digo. Yo trabajo con esta harina. Todos me van a ver mucho trabajando esta harina. Mira. Como queda esta miga de la harina. Riquísimo. Vamos a probarlo. Vamos a partirlo. Como les digo. Ahorita todavía está el fresquecito. Ya para mañana. El día se va a manejar mejor. Porque pues ahorita todavía está tibiecito. Pero mire. Esta delicia de pan. Riquísimo. Aprovecho con permiso para usted. Lo hago. La verdad. Prepáralo. Hazlo como negocio. Hermosa. Hermosa. Prepáralo. Hazlo para tus ventas. Otra receta más fácil. Económica. Y nada complicado. Muchas gracias. Dale me gusta. Si te gustó este contenido. Dale me gusta. Te lo agradeceré de todo corazón. Si eres nuevo. Suscríbete. Me ayuda muchísimo. No quiten los anuncios cuando están mirando el video. Me ayudas también demasiado. Te lo agradezco a todo corazón. Bendiciones. De donde quieras. Me están mirando de México. Estados Unidos. Pues yo les doy gracias a todo el continente. Hermosa. Porque yo sé que uno que otro me ha de mirar también en otros lugares. Bendiciones. Muchas gracias. Que les puedo decir. Que está delicioso. Prepáralo. Yo me quedo disfrutando. Esta delicia es por ustedes. Bendiciones hermosas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.